Bienvenidos a las terceras jornadas de Puertas Abiertas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segorbe, unas jornadas que este año son diferentes, como diferentes nuestra vida desde que el pasado mes de marzo nos sorprendió a todos y a todas el COVID. Unas jornadas de Puertas Abiertas que haremos llegar a todos ustedes a través de las cámaras de TV4, ya que las puertas del Salón de los Alcaldes, donde nos encontramos, permanecen cerradas tanto al público como a los alcaldes, a las alcaldesas de los pueblos que atendemos, a los usuarios y usuarias del Centro Ocupacional y del CRIS, que siempre nos habían acompañado y que hoy echamos muchísimo de menos. Pero hemos creído que era importante adaptarnos a esta situación y este año más que nunca dar a conocer el trabajo que realizamos. Un departamento que no ha parado de hacer el trabajo que venía haciendo hasta antes de la pandemia y que ha sabido dar respuesta a todas las necesidades que nos han surgido, en muchas ocasiones adelantándonos a esas propias situaciones, a esas propias necesidades. Fuimos declarados desde el minuto cero servicios esenciales y con el miedo, con la incertidumbre del momento, pues hicimos frente a esta situación, continuamos con nuestro trabajo y la concejalía no se ha sentido sola en ningún momento. Hemos recibido muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad de muchísimas personas, de muchísimas empresas que han confiado en nosotros y que quiero aprovechar para dar las gracias para que pudiésemos gestionar esas donaciones, tanto económicas como de productos de alimentación, de protección, de seguridad que nos han donado. Han sido momentos muy complicados. Con el dinero de las donaciones hicimos una campaña de bonos que han ayudado a 90 familias, una campaña donde participaron 37 comercios de aquí de Segorbe. Durante la pandemia acercamos a 23 niños y niñas de Segorbe pertenecientes a 15 familias, un menú diario. También les facilitamos conexión a internet, las fotocopias necesarias para que pudieran continuar con las clases. Estuvimos pendiente de nuestros mayores, acercándose a los que así no los solicitaron unos menús diarios, haciendo compras de productos de primera necesidad, de las medicinas, de las farmacias, de los hospitales. Se atendió también a las personas sin techo, se amplió el horario de atención a todos los días de la semana, incluidos los fines de semana. Se dio asistencia domiciliaria a 27 personas, acompañamiento social a 7 y se grabaron vídeos para ayudar a esas familias con personas dependientes, padres separados que tenían algún conflicto por la custodia de sus hijos. Se continuó garantizando las prestaciones económicas y desde los centros, desde el CRIS y desde el centro ocupacional, se hizo un seguimiento individualizado de 105 usuarios y usuarias. Nosotros continuamos trabajando por la ciudadanía. Cuando cierren los comedores escolares, debido en este momento a las vacaciones de Navidad, continuaremos repartiendo menús diarios para los niños y niñas más vulnerables de Segorbe. También les hemos comprado diez tablas, por si acaso volvieran a estar confinados, pues para que pudieran continuar con las clases. Y hemos escrito la carta a los reyes para que todos ellos en esa noche, que es la noche más mágica para ellos, reciban sus regalos. Hemos creado unas nuevas líneas de ayudas, tanto para comprar alimentos para personas celíacas, como para apoyar a la conciliación, tanto para guardería, escuelas infantiles, ludotecas, coles de matinales, coles de tarde. Ayudas también para niños y niñas con diversidad funcional para refuerzo terapéutico. Y tenemos previsto continuar ampliando y mejorando las ayudas que dábamos hasta el momento. Y todo esto que he nombrado, pues sería imposible hacerlo sin la ayuda de este maravilloso equipo que forma el Departamento de Servicios Sociales, que más que un equipo es una gran familia, que vimos aumentada en el mes de junio, con una persona de apoyo administrativo y que está formado por seis personas que trabajan en ayuda a domicilio y de la dependencia. Un agente de igualdad, un psicólogo, dos educadoras, cinco trabajadoras sociales, dos administrativos, la persona que se encarga del transporte adaptado. Espero no olvidarme de nadie los equipos profesionales, tanto del CRIS como del Centro Ocupacional, de la coordinadora del área, de María José Pérez. Y bueno, también quiero aprovechar para nombrar a las asociaciones, a las ONGs, que hacen un trabajo, alabar el trabajo encomiable que realizan día a día. Y por supuesto, dar las gracias también a los concejales, a las concejalas, a la alcaldesa, a María Carmen Climen, por el apoyo que siempre prestan a esta concejalía. Y continuaremos mejorando la calidad de vida de los segorvinos y de las segorvinas. Yo quiero comentar que el año pasado, durante la segunda jornada de Puertas Abiertas, el presidente de una de las asociaciones nos hacía una observación, yo creo que muy acertada, ya que a pesar de tener una rampa, este salón de los alcaldes donde nos encontramos, no era un espacio accesible para las personas con movilidad reducida. Enseguida nos pusimos a trabajar y en este momento, después de una pequeña obra, pues el salón es accesible a toda la ciudadanía. Ahora, mis compañeros explicarán un poco cómo es el trabajo, el día a día, aquí en servicios sociales. Y simplemente ya gracias por su atención. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Elena, soy una de las educadoras sociales del Departamento de Servicios Sociales, como ha dicho Marisa, del Ayuntamiento de Segorve. Junto a otra educadora y al psicólogo formamos el grupo de personas que dentro del amplio equipo que ha nombrado Marisa también, somos las encargadas de atender a las familias y todo lo relacionado con infancia y adolescencia. Realizamos esta atención a tres niveles, que serían prevención, detección e intervención. La prevención engloba una serie de acciones que tienen por objeto evitar situaciones de desprotección y riesgo de niños, niñas y adolescentes, que puedan dificultar su adecuado desarrollo integral. Entre estas acciones cabría destacar proporcionar información, orientación y asesoramiento tanto a los niños, niñas como a las familias que lo requieran. Esto quiere decir que, por tanto, cualquier familia puede acudir a nosotras para resolver cualquier duda que le pueda surgir. Y luego también englobaría la puesta en marcha de diferentes programas que están destinados a familias con menores en riesgo de exclusión social por diversos motivos. A pesar de que este año ha sido especialmente difícil, a lo largo del mismo hemos conseguido llevar a cabo los siguientes programas. Durante el periodo de tiempo que duró el confinamiento, se llevó a cabo el programa Comer en Casa, que garantizó la alimentación de niños y niñas que dejaron de contar con la opción del comedor escolar y que no fueron beneficiarios del cheque comedor promovido por la Consellería al no estar becados al 100%. También durante ese periodo de tiempo se proporcionó conexión a Internet a familias con niños y niñas que carecían de ella a fin de evitar la brecha digital y que pudieran seguir con sus tareas escolares desde sus casas. En verano, aunque con las limitaciones provocadas por la COVID, se puso en marcha el programa Puerta Abierta al Verano, que combinaba actividades lúdicas para niños y niñas combinadas con un menú diario a fin de garantizar la alimentación de estos niños y niñas durante los meses del periodo estival. La Escuela de Verano, dirigida a adolescentes, que ofreció actividades de ocio educativas. Y actualmente tenemos el programa de Academia de Repaso, que atiende a niños y niñas con necesidad de refuerzo académico. Próximamente, en colaboración con el Departamento de Orientación del IES Cueva Santa, vamos a realizar también, tenemos previsto una serie de talleres, unas actividades complementarias al currículum sobre temas de interés para los chicos y chicas. Quiero destacar también, antes de continuar, que dado que en estos programas que hemos enumerado, los protagonistas son las niñas y los niños, pues me gustaría hacer hincapié en la lección que nos han dado todos ellos y ellas con su magnífico comportamiento durante durante los meses del confinamiento y que nos siguen dando a día de hoy. Han sido momentos muy difíciles para las familias, pero también para los niños y niñas. Pasando al nivel de la detección de posibles situaciones de riesgo, me gustaría incidir en la importancia del trabajo en equipo para llevar a cabo esta tarea. Es crucial la labor que en este aspecto realizan trabajadoras sociales, agentes de igualdad, las administrativas, la colaboración de la policía local, de los centros educativos, de los asilos profesionales del ámbito sanitario, así como de otros recursos que se encargan de poner en nuestro conocimiento cualquier situación que pueda conllevar un riesgo para las personas menores de edad. Así que quiero aprovechar también para agradecerles a todos y todas su trabajo. Creo que es importante también que la población en general sepa que su colaboración también es primordial y que si cualquier persona adulta tiene conocimiento de una posible situación de riesgo para un niño o una niña, debe comunicarlo por los medios que hay puestos a su alcance. Así que es evidente la necesidad de cooperación en lo que al tema de la detección se refiere. En cuanto a la intervención propiamente dicha con familias de infancia y adolescencia, pues se incluye la aplicación de medidas oportunas en situaciones de riesgo, el seguimiento de medidas de protección adoptadas por el órgano autonómico, como es en los casos de acogimiento, la mediación familiar, el acompañamiento de las familias, etc. En definitiva, el trabajo que realizamos consiste básicamente en atender al interés superior de los menores, que no es más que dar prioridad a su bienestar y seguridad a través de los mecanismos que hay establecidos para ello. Tenemos que tener muy presente que los niños y niñas y jóvenes de hoy en día son los adultos de mañana y el futuro que queremos, por tanto, va a depender de ellos y de lo que hagamos ahora nosotros y nosotras para promover en ellos conductas prosociales y para facilitar su desarrollo integral desde su nacimiento. La transición hacia la vida adulta está llena de dificultades y aprender a salvarlas de manera adecuada va a garantizar que esos jóvenes en un futuro próximo sean capaces de contribuir a que el mundo sea un lugar mejor. Con esto, yo le cedo la palabra a mi compañera María Ángeles, que trabaja en la Unidad de Trabajo Social y que nos va a hablar del trabajo que hacen ellas. Gracias. A ver, yo soy María Ángeles, soy trabajadora social y, bueno, formo parte del equipo de trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Segorbe. Nosotros atendemos a personas que tienen problemas o necesidades sociales y el servicio va dirigido a toda la población. Las oficinas están ubicadas dentro del propio ayuntamiento y, como ha dicho Maísa, después de la pandemia nos hemos tenido que estructurar, porque antes atendíamos dos días a la semana todas las trabajadoras sociales y ahora nos hemos tenido que repartir la atención. Atendemos de lunes a viernes cada día una en horario de once a dos. Esto no quiere decir que si cualquier persona en esa hora no pueda venir siempre puede llamar y se le da otra hora. Las citas es a través del teléfono que tiene el Departamento de Servicios Sociales, el 964-1321-49. El equipo de trabajadoras sociales somos cinco, como ya he dicho, y, vamos, estamos todas en coordinación, aunque cada una tenga su día, trabajamos el día a día en equipo. Lo que hacemos es informar, valorar y orientamos a la gente sobre los recursos existentes. También realizamos el acompañamiento y el seguimiento en todo el proceso de intervención, asegurando una atención continuada e integral a través del profesional de referencia, porque cuando una persona llama ya se le asigna a un profesional que va a ser el que lleve todo su seguimiento. En la unidad, pues, realizamos entrevistas, visitas domiciliarias, los trámites que hay en el departamento, que son muchos y variados, como pensiones no contributivas, las ayudas de alimentos, subvenciones que van saliendo, el menchar a casa, el teleasistencia, un montón de cosas, el reconocimiento de minusvalía, los títulos de familia numerosa, la tramitación de las ayudas del alquiler, gestionamos la renta valenciana en la modalidad de inclusión, la renta garantía de ingresos mínimos y la complementaria por prestaciones. Todos los trámites que tienen que ver con la dependencia y todo lo que supone por las solicitudes iniciales, revisiones, cambios de preferencias, las valoraciones las estamos realizando nosotras y nos dejaron un buen marrón porque había bastante atraso y actualmente estamos así así para ya ponernos al día. También llevamos el servicio de ayuda a domicilio porque con la dependencia está al SAT de dependencia, pero también gestionamos el SAT municipal de ayuda a domicilio, que está formado por cuatro trabajadoras familiares que prestan la atención en los diferentes domicilios de los usuarios. Y con esto de la pandemia, pues han estado ahí en primera línea y es de agradecer a ellas el trabajo que han realizado ante esta situación que no sabíamos muy bien y las familias que han confiado en seguir prestándoles el servicio porque siempre hay gente que tiene miedo y se ha dado de baja. Y lo que hacemos nosotros también es la tramitación de las ayudas de emergencia social, las prestaciones económicas por necesidades básicas, gastos de vivienda, suministros energéticos, las que hay de material escolar, las de alimentos y absorbentes en la infancia, las que puedan haber por violencia de género y acciones extraordinarias. Y también se aprobaron, como bien ha dicho Marisa, se ampliaron las PEI, se aprobaron las ayudas para la conciliación familiar, que es una aportación económica, para pagar ludotecas, las guarderías y las escuelas de mañana y tarde de los centros escolares. También el equipo, no solamente la unidad de trabajo social, sino todo el equipo de servicios sociales ha gestionado la donación que dieron al ayuntamiento con la emisión de los vales que se han canjeado en los comercios de la localidad. Y luego también nos dan al ayuntamiento para hacer frente al impacto del COVID. Les han dado unos fondos, junto con las prestaciones de servicios sociales, por lo que se ha intentado, se ha distribuido para cubrir las necesidades básicas y los suministros energéticos, así como las prestaciones que se destinaron para garantizar el derecho básico de alimentos, como ha dicho Elena, niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y luego también las ayudas de emergencia habitacional para aquellas personas que estaban en una situación vulnerable por la COVID, tanto de forma directa como indirecta, se han visto afectadas, pues han habido ayudas y hemos tratado de cubrir las necesidades de todas las personas. De todas las maneras, disponemos de poco tiempo para hablar de muchas cosas. Entonces, cualquier persona que quiera más información o que tenga alguna duda, siempre puede contactar con el teléfono del departamento, el 964-1321-49, donde les informaremos y les atenderemos de la mejor forma posible. Gracias. Buenos días. En este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha muy significativa para celebrar esta jornada, porque todas las personas no tienen garantizado los derechos humanos todos los días. El acompañamiento social… Bueno, yo soy Nuria, la gente de igualdad, y el acompañamiento social por parte de esta unidad se realiza a dos niveles. Por un lado está la intervención individual con mujeres y, por otro, está la intervención comunitaria. La intervención individual se centra esencialmente en la información, orientación y asesoramiento. Normalmente es en temáticas normativas en materia de igualdad, inmigración, justicia gratuita, separación y divorcio, custodias, impago de pensiones, orientación sociolaboral e itinerarios formativos, y en la detección de la violencia de género y los servicios especializados y recursos y la derivación a los mismos. Casi el 50% de las intervenciones suelen ir en esta línea de derivación, información sobre otros recursos y detección de la violencia de género. Yo quiero incidir aquí en la importancia, en esta intervención con mujeres, en el acompañamiento y el seguimiento de todos los casos y en las derivaciones pertinentes a los recursos especializados. Y la necesidad de este trabajo en red y multidisciplinar, no solo porque mejora mucho los procesos de recuperación de las mujeres, sino porque también nos facilita el trabajo a las profesionales y la eficacia del mismo. Bueno, desde esta unidad cada año se mejora la colaboración y la coordinación con todos los servicios especializados. Quería destacar, aparte de mis compañeras y compañeros del departamento, resaltar la coordinación con profesionales del Centro de Salud, del Centro Mujer Rural, del órgano de supervisión de víctimas de violencia de género de la Guardia Civil de Segorbe, oficinas de atención a las víctimas del delito, coordinadoras de igualdad y convivencia de los centros educativos, otras compañeras de la red de agentes de igualdad, la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Unidad de Violencia de Género de Subdelegación de Gobierno de Castellón, asociaciones que atienden a mujeres, oficinas del SEPE, del CEDES. Y durante el confinamiento, además, todo este trabajo de seguimiento telefónico y de coordinación se ha intensificado e incrementado. Hubo un trabajo muy importante de coordinación también con las farmacias para crear espacios seguros para las mujeres que a lo mejor no tuvieran otra opción de pedir ayuda, no solo con las farmacias de la localidad, sino con las farmacias del resto de municipios de la comarca. Las redes sociales durante el confinamiento también se convirtieron en una herramienta esencial para dar difusión a servicios que se habían puesto en marcha específicamente para esta situación extraordinaria derivada de la COVID-19. Se editaron guías, dimos difusión de las guías que se habían editado por diferentes organismos, el botón SOS de la aplicación ALERCOPS de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, teléfonos y otras vías de consulta y asistencia para mujeres y menores en situaciones de violencia y, bueno, destacar que las consultas a estos teléfonos, pues, durante el confinamiento aumentaron un 400%. Por otro lado, la intervención comunitaria se centra en las acciones de información, sensibilización y formación a la ciudadanía. Normalmente realizamos campañas en fechas conmemorativas para visibilizar y para el fomento, visibilizar a las mujeres y para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. También campañas de prevención de la violencia de género, sobre todo enfocadas desde un abordaje global en coeducación y fomento de las relaciones igualitarias y libres de violencia machista en los centros escolares y educativos. Durante este año, antes del confinamiento, dedicamos el mes de febrero también a visibilizar las paternidades igualitarias a través de una exposición fotográfica y la presentación de un libro que se titulaba Hombres para el siglo XXI, por dar a conocer el necesario papel colaborativo de los hombres en la contribución para la igualdad real. También se realizó una charla con la colaboración del equipo de sensibilización del Centro Mujer Rural sobre mutilación genital femenina. Realizamos un teatro para segundo y tercer ciclo de primaria de los centros escolares sobre maricurí para visibilizar su papel en la sociedad y para fomentar el interés por la ciencia. Luego, desde hace varios años, realizamos un programa de talleres en la campaña de San Valentín en el IES Cueva Santa para identificar las violencias invisibles y la construcción de relaciones saludables. Durante el confinamiento, a través de las redes sociales, ofrecimos diferentes cuentos coeducativos y dos escape rooms para primaria y secundaria sobre mujeres matemáticas en conmemoración de este día. También se realizaron diferentes infografías sobre violencia digital. Este 25 de noviembre se ha trabajado con los centros de secundaria a través de las tutoras y tutores. Al no poder acceder a los centros, pues se les ha facilitado el material para trabajar con los tutorías y poder realizar posteriormente una actividad relacionada. Y luego, de manera continuada, en el instituto veníamos haciendo una intervención semanal con un grupo de alumnado del IES que se llama Equalix, que es un grupo que se creó en 2018 cuando cursaban el segundo de la ESO. De manera voluntaria se les hizo una formación y en estos dos años se ha ido trabajando en el aula semanalmente a modo de una asignatura más. Y después, pues el grupo lo que ha hecho es trabajar de forma activa en el centro, elaborando materiales, realizando campañas y sesiones formativas para el resto del alumnado del centro. Y, por último, la Escuela de Igualdad, que pusimos en marcha en octubre del 2019, que se componía de diez sesiones. Era una sesión mensual, que cada una era llevada a cabo por diferentes ponentes especializadas en temáticas diferentes y diversas, con el fin de ofrecer a la población una formación básica en igualdad y prevención de la violencia. Se escribieron treinta y dos personas, pero al realizarlas en abierto, pues en alguna ocasión llegamos a tener incluso sesenta. En marzo se tuvo que parar las sesiones de la escuela, pero pudimos retomarlas en octubre y finalizarla. Y luego también destacar que todo esto, además, también se lleva a cabo con los municipios agrupados, que solicitan cualquier intervención. Y que también tuvimos una persona en prácticas en junio, que también, bueno, pues es significativo que una persona, pues con lo que trae y con lo que se lleva, pues nada, ya. Buenos días a todos. Estoy aquí en representación de la unidad de apoyo administrativo del Departamento de Servicios Sociales, que conformo junto a otra compañera. El hecho de que el artículo 1.1 del texto constitucional denomine al Estado como un Estado social conlleva la inexorable obligación de los poderes públicos de llevar a cabo un decidido intervencionismo y, por tanto, dotar de una serie de recursos y promoverlos con el objetivo de articular una serie de derechos sociales a los ciudadanos. Esto se plasma en la Ley 3.2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 64 establece al personal de apoyo jurídico y administrativo como parte del equipo básico de los servicios sociales. Bien, si bien el trabajo administrativo no es posiblemente el más visible dentro del departamento, sí que se realiza una serie de funciones, como son la solicitud y justificación de las subvenciones que proveen de recursos al departamento, ya sean recursos económicos o de otro tipo, para que los profesionales puedan realizar una serie de intervenciones y puedan aprovecharse de estos recursos. También, por otro lado, la gestión de expedientes de contratación de bienes o de servicios, persiguiendo los mismos motivos, siguiendo un procedimiento totalmente administrativo para desarrollar acciones bien dirigidas a compensar desigualdades, a garantizar el acceso a recursos de todos los ciudadanos, para que se puedan diseñar itinerarios socioeducativos que atiendan a unas necesidades particulares de determinados colectivos, para proveer de recursos a los centros de atención específica, como son, en este caso, el Centro Ocupacional y el CRIS, o para desarrollar acciones sociocomunitarias dotando de recursos financieros o de otro tipo a todo el tejido asociativo que hay en el municipio. Por otro lado, la gestión del expediente de comisión de prestaciones individualizadas de emergencia social lleva un proceso administrativo detrás para poder ejecutar los pagos que atiendan a las necesidades que los profesionales han diagnosticado y han informado, que han detectado en las personas. También para dar registro de entrada en la Administración pública y que las solicitudes que se presentan en ella sean reales y tengan efectos ya jurídicos dentro de ella. Este trabajo se realiza no únicamente a nivel municipal, como pueden ser solicitudes del Servicio de Atención a Domicilio Municipal o solicitudes de la misma space que he mencionado antes, sino también a nivel extraorganizativo, pues dando registro de entrada con grabaciones como de la Ley de Dependencia. La gestión de programas como puede ser el Menchar a Casa o la gestión también de los cobros de programas como el Servicio de Atención a Domicilio, así como la recepción de incidencias vinculadas con este o quizás la parte más visible del trabajo administrativo, que es la primera recepción y atención de las personas que vienen a servicios sociales, normalmente desorientadas porque nunca han acudido a ellos y no tienen muy clara la figura a la que deben acceder, la figura profesional me refiero, y necesitan pues eso, alguien que les oriente un poco y que les informe un poco del procedimiento que deben seguir. Si bien la unidad de apoyo administrativo no es la puerta de acceso a los servicios sociales ni por razones obvias nos constituimos como profesional de referencia para la intervención social, sí que jugamos un importante papel como nexo entre, por un lado, la propuesta que realizan los profesionales y los recursos que se ponen a disposición de ellos para que esa propuesta pueda ser efectiva. Dicho de otra forma, es el elemento que convierte en realizables las respuestas técnicas que estos proponen, que los profesionales de la intervención proponen, en base a unos dictámenes técnicos, a una legislación aplicable, para dotar esas propuestas de los recursos necesarios y garantizar el cumplimiento de todo el procedimiento administrativo para que la Administración ponga todos sus recursos a la disposición. Gracias. Buenos días, soy Pilar Blasco, soy la directora del Centro de Rehabilitación e Integración Social y represento un equipo de trabajo multidisciplinar compuesto por siete profesionales que trabajamos desde el CRIS. Voy a intentar explicar un poco cuál es el trabajo que desde este dispositivo se realiza sobre enfermedad mental crónica. El CRIS, el Centro de Rehabilitación e Integración Social, es un servicio específico y especializado en régimen ambulatorio con carácter voluntario para la asistencia de usuarios de personas que tienen enfermedad mental crónica y que tienen un deterioro significativo en sus capacidades funcionales. De lo que se trata, o nuestro trabajo, nuestro objetivo de trabajo es la rehabilitación de todas esas capacidades que están ahí, pero que por efectos de la enfermedad se han ido deteriorando en el transcurso del tiempo. Son enfermos crónicos. Bien, las características más llamativas del CRIS es un centro de rehabilitación que está inserto o injerto en lo que es todo el tejido comunitario. Con lo cual, lo que hacemos es utilizar todos los dispositivos que hay en la comunidad. No es un centro en el que se trabaja hacia adentro, sino es que es un centro que se trabaja hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cometido no es que los usuarios asistan al centro y permanezcan en él, sino que vengan al centro para rehabilitar habilidades, pero se traslade o se generalicen todas esas habilidades en su vida diaria en el ambiente comunitario. Es decir, que haya una normalización y que se generalicen esos comportamientos para posibilitar una vida autónoma y una calidad de vida suficiente para incluso llegar a vivir de forma sola, si pudiera ser. Y en muchos casos así es. Además, puesto que es así, nos tenemos que vertebrar y coordinar con muchos recursos y muchos dispositivos que hay a nivel comunitario, tanto específicos, como luego comentaré, como normalizados. El dispositivo en sí es un dispositivo que está diseñado para atender a personas que tengan enfermedad mental crónica, como ya he comentado, mayores de edad, es decir, de 18 a 65 años, que no muestre ningún tipo de conducta agresiva, lo digo por el lastre que tiene la enfermedad mental, sobre todo, por el estigma, son personas que son estables a nivel de enfermedad, tienen su tratamiento farmacológico y su supervisión psiquiátrica y son personas que pueden vivir en la comunidad y bien de forma ambulatoria, es decir, no son personas que están ingresadas o en dispositivos residenciales ni con supervisión, son personas que viven en su domicilio y acuden al centro a hacer actividades en una categoría de centro de día, podríamos decir. Bien, ¿cómo puede acceder una persona al CRIS? Pues bueno, la derivación la tiene que hacer la unidad de salud mental. La unidad de salud mental es el profesional de referencia que va a articular y va a vertebrar todo el proceso de rehabilitación de una persona enferma, ¿vale? Y va a ser la persona o el equipo de personas, mejor dicho, la unidad de salud mental que van a decidir y en cada momento van a hacer un seguimiento de aquellos recursos que la persona necesita para volver a tener una economía suficiente para vivir en la sociedad. Entonces, en algún momento de este tránsito, la unidad de salud mental puede decidir, el psiquiatra puede decidir, que el CRIS es un buen servicio para recuperar habilidades funcionales que se han deteriorado, ¿vale? Pero somos un eslabón de la cadena en la rehabilitación, ¿vale? La persona con una enfermedad mental puede necesitar otros dispositivos y en otros momentos necesitar otras cosas. Lo digo porque nosotros somos un eslabón de tránsito, pero después de nosotros la rehabilitación puede seguir y tenemos una función de seguimiento en esa rehabilitación desde el CRIS también, ¿vale? No solamente atendemos a las personas durante el tiempo que están con nosotros o cuando una plaza, sino también después hacemos un seguimiento. Bien, por lo tanto, la derivación le hace la unidad de salud mental, pero se hace y se solicita la plaza desde servicios sociales generales. Es decir, todo el expediente de solicitud del recurso va a depender de servicios sociales. Con lo cual, la persona que él y su familia, junto con la unidad de salud mental, solicitan un recurso, van a tenerse que dirigir a servicios sociales y desde aquí se va a hacer toda la solicitud de plaza hasta que se le otorgue. Lo digo porque nunca se va a desvincular de la unidad de salud mental. El paciente va a seguir con nosotros, pero va a seguir vinculado a la unidad de salud mental. Con lo cual, ya tenemos dos dispositivos muy importantes con los que el CRIS se coordina. Uno es servicios sociales generales y otro va a ser la unidad de salud mental de referencia. Bien, el CRIS de Segorbe está atendiendo en la actualidad a 40 personas. La concepción de plaza en un CRIS no es la concepción de plaza en otros recursos o en otros dispositivos. Es decir, la persona que viene al CRIS no viene para estar todo el día en el CRIS y en un horario de lunes a viernes ininterrumpido en el horario que el CRIS oferta. El CRIS es un trabajo individualizado. Cuando una persona llega al CRIS, se le recibe, se le valora, se le escucha a él, a su familia, a la unidad de salud mental de referencia y se diseña, por decirlo de alguna forma, lo que será el plan individualizado de rehabilitación, que es ese documento para nosotros básico de trabajo en el que se van a describir todos aquellos objetivos que vamos a tener que conseguir con y para él y su familia, ¿vale?, para volver a rehabilitarlo. Entonces, cuando esos objetivos se estipulan, se delimita qué tipo de actividades, qué tipo de acciones hay que llevar a cabo. Y en ese tipo de actividades y acciones vienen diseñadas todos los programas de actuación que nosotros emprendemos y llevaremos a cabo para conseguir esa rehabilitación. Bien, entonces, con este documento consensuado por el paciente y la familia, el PIR es nuestro documento de trabajo supervisado y consensuado también con la unidad de salud mental, por supuesto. Bien, eso conlleva una delimitación de los programas de actuación con ese paciente. Entonces, el paciente, lo que os decía antes, ocupa una plaza, pero esa plaza no quiere decir que venga todos los días, porque si en su PIR, en su plan individualizado de rehabilitación, se estipula que necesita venir tres días a la semana para atención psicológica, para un determinado programa, para otro, para una actividad, vendrá a esas actividades solamente, exclusivamente, o vendrá todos los días, ¿vale?, o vendrán en unos horarios determinados todos los días y no en otros. Entonces, lo digo porque es un centro que tiene una tipología de plaza, que no es la habitual, la que entendemos a lo mejor en otro tipo de servicios, ¿vale?, con respecto a los programas que realizamos. Bueno, la línea de actuación o la línea de trabajo en el CRIS conlleva dos tipologías de actuaciones o de intervenciones. Una sería toda aquella intervención encaminada a rehabilitar, a entrenar habilidades y otra sería toda la actuación dirigida al asesoramiento o al acompañamiento terapéutico. Entonces, dentro de esas dos grandes acciones van a estar todos los programas de actuación divididos en distintas áreas. Estamos hablando de que queremos dotar a la persona de todas aquellas habilidades que durante el proceso de enfermedad se han deteriorado, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar a tres niveles. En un área que nosotros denominamos ocupacional, de autocuidado, vamos a rehabilitar todas aquellas habilidades que se perdieron y que tienen que ver con el cuidado personal, con las actividades de la vida diaria, con las actividades de gestión, ¿vale?, desde hacer gestiones bancarias, ir a la farmacia, todo lo que hacemos, cualquier gestión que diariamente nosotros hacemos en nuestra vida. También actividades ocupacionales, a través de talleres, en los que ellos preparan o crean materiales, productos, que luego a través de la Asociación de Enfermos Mentales, con la que nos coordinamos también, se comercializan y se consigue un dinerito que revierte en su ocio, ¿vale? También van a trabajar aspectos como informática, aspectos instrumentales que les van a ayudar a rehabilitarse. Luego hay otra área amplia, que es el área psicológica. Los programas que se trabajan dentro del área psicológica son programas encaminados a habilidades o a capacidades a nivel psicológico. Por ejemplo, hay un programa de rehabilitación cognitiva que está encaminado a rehabilitar aspectos como la memoria, la atención o la concentración. Un programa de habilidades sociales en el que se intenta volver a dotar de ese rol social que la persona ejercía antes y volverlo a poner a punto para poder tener una integración comunitaria adecuada. Programas específicos dependiendo de la patología o de la enfermedad que el paciente padece. Hemos dicho que son enfermedades mentales, atendemos a diferentes tipos de enfermedades mentales, pero hay programas psicoeducativos de cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, tenemos un programa psicoeducativo sobre esquizofrenia, sobre trastornos del estado de ánimo, trastornos bipolares o sobre trastornos de personalidad. Hay programas que les enseñan a entender sus enfermedades y a saberlas gestionar y llevar de una forma saludable. Luego hay terapia de grupo, programas de afrontamiento, de manejo de estrés, ¿vale? Es decir, todo tipo de herramientas que desde el área psicológica se les puede dotar para que superen sus pequeños sesgos o sus pequeños errores en el día a día. Y luego tenemos el área social. El área social tiene dos actuaciones prioritarias. Una sería toda la parte de integración comunitaria, que iría encaminada a todo el acompañamiento terapéutico y asesoramiento que se hace en cualquier gestión que podamos hablar, desde temas médicos, el PROP, el INSS, el LABORA, todos los trámites, ¿vale?, de compañías telefónicas, de luz, de agua, viven solos. Quiero decir, hay que ayudarles a veces a asesorarlos o acompañarles a hacer gestiones de este tipo a todos los niveles. Y luego toda la parte de inserción laboral. También hay muchas personas que pueden volver a trabajar después de superar su enfermedad. Entonces, se les dota de todas las posibilidades para que esto sea posible, desde hacer un currículum, hacer un acompañamiento a un puesto de trabajo, una supervisión de puestos de trabajo, un entrenamiento de una entrevista de selección de personas, cualquier cosa que se posibilite que ellos puedan revertirse laboralmente. Esto es un poco el trabajo que se hace desde estas áreas. La coordinación, como digo, conlleva coordinación con servicios sociales, por supuesto, es básica. Además, trabajamos a nivel domiciliario, se trabaja con ayuda y con ayuda, no, con el trabajo del SAD. La ayuda a domicilio acude y hace una supervisión de todas las tareas a nivel doméstico que la persona tiene que llevar a cabo para poder luego hacerlo de forma autónoma. Entonces, se cuenta con el trabajo del SAD en el centro, en coordinación con ellos. Nos coordinamos con la unidad de salud mental, por supuesto. Nos coordinamos con recursos normalizados, como son la EPA, recursos de cultura, recursos de actividades deportivas, ¿vale? Cualquier recurso normalizado al que cualquiera de nosotros accedemos habitualmente. también tenemos el trabajo con las familias, ¿vale? El trabajo con las familias se dirige o se realiza desde el área psicológica y desde el área social del centro. Se trabaja a nivel multifamiliar con una reunión mensual en escuela de familias con los familiares de los usuarios y se trabaja también a nivel individual con la familia y el usuario, por supuesto. Trabajamos en coordinación con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, con AFEMAD, en la comarca, que también nos posibilita esa venta de productos que ellos crean y comercializan y a través de ese dinero que se consigue ellos lo vuelven a dirigir al ocio de los usuarios, con lo cual se prioriza también mucho las actividades ludicas, porque hay una cantidad de actividades transversales en las que se trabaja la generalización de esas habilidades que os he comentado, de esas tres áreas, ¿vale? Entonces, hay habilidades transversales como son un taller de jardinería, como son senderismo, un taller de repostería que se hace en vinculación a otros centros. Se trabaja también un taller de teatro, un taller de yoga, es decir, son actividades transversales que nos ayudan a generalizar todas esas que se aprenden en el centro y que se entrenan en una dinámica grupal siempre, ¿vale? Porque el trabajo normalmente es grupal para fortalecer todo el rol social del paciente. Y esto es un poco, bueno, pues la pincelada del trabajo que hacemos desde allí. Cualquier persona que conozca o que tenga necesidades a este nivel puede dirigirse a la unidad de salud mental, que, como digo, es el eje vertebrador de todo este proceso, para solicitar una plaza a través de servicios sociales. ¿Vale? Y eso está. Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Izquierdo y soy la coordinadora del Centro Ocupacional Alto Palancia. Un centro que cuenta con una larga andadura, ya que hizo sus comienzos en 1990, ya veamos, es una larga trayectoria, prestando servicio a toda la Comunicación de Alto Palancia. Es un recurso que presta el ayuntamiento a través de servicios sociales para personas, es un centro diario, ¿vale?, diurno, para personas con discapacidad intelectual en edad laboral, que tiene como objeto, pues, facilitar el máximo posible, ¿vale?, para que puedan alcanzar tanto su desarrollo personal, social y laboral, con el fin último de mejorar su bienestar y su calidad de vida. ¿Quiénes somos? Pues, el Centro Ocupacional cuenta con un equipo multidisciplinar, ¿vale?, donde hay un fisioterapeuta, hay cuatro monitores de taller, la auxiliar ocupacional, está la psicóloga y también disponemos de servicios de comedor y de transporte. Teniendo en cuenta que, pues, cada persona usuaria es única y diferente, pues, también se crea para ellos un programa de atención individualizada, ¿vale?, el PAI, donde se… para cada uno de ellos, donde se atienden sus necesidades y sus capacidades, en base a los cuales, pues, se programan unos objetivos a los que van encaminados luego una serie de programas y actividades para conseguir las metas que nos proponemos en dicho programa. Los programas que desarrollamos, pues, son… Está el programa psicoterapéutico, que lo lleva a cabo la psicóloga, ¿vale?, donde se desarrollan distintas actividades y técnicas de intervención destinadas, pues, a modificar conductas desadaptadas, desadaptativas y conseguir, en líneas generales, pues, un equilibrio emocional y social para las personas con discapacidad. También está el programa del fisioterapeuta, porque, pues, la mayoría de nuestras personas usuarias tienen problemas a nivel funcional, entonces, lo que se intenta es, pues, mejorar esa funcionalidad. Se trabaja tanto fisioterapia a nivel individual, dependiendo del tratamiento que necesiten, así como también hay programas de obesidad, programas en el polideportivo, programas de psicopotricidad, encaminados todos ellos, pues, a la mejora del nivel funcional de cada una de las personas atendidas. Luego está el programa ocupacional, que se desarrolla básicamente, pues, en los cuatro talleres que hay. Recordamos que está el taller de encuadernación, taller de carpintería, manualidades y cerámica, que ahí lo que se pretende es desarrollar, pues, hábitos de estrecha y actitudes laborales de las personas que asisten a dichos talleres. Y luego también tenemos un plan de cuidados, donde se desarrollan y se trabajan todas las actividades básicas de la vida diaria, que se encarga de ello por el auxiliar ocupacional. Este curso seguimos, como el año pasado, con un programa de cocina, ¿vale?, que lo llamamos el OcupaChef, que tiene mucho éxito entre los chicos, les encanta, y todos los meses desarrollamos dicho programa, cada mes destinado a una temática diferente, de todo globalizarlo, pues, con la época del año en la que se realiza. Y este año, por primera vez, se ha instaurado un programa de jardinería, ¿vale?, que se realiza en el propio taller, que tiene, pues, como fin…, a ver, el fin de cuidar el jardín, invistas también a tener un pequeño huerto urbano, ¿vale?, dentro del centro y también con fines terapéuticos, porque es muy importante, pues, para personas que presentan agresividad en este programa, pues, la verdad es que les va muy bien. Luego, aparte de todas las actividades que se realizan en los programas, el centro participa en todos aquellos que están en el calendario. Pues, desde la Feria de la Inmaculada, que este año, pues, por la pandemia no ha podido…, pero, bueno, es el único año en toda la trayectoria que no se ha hecho. Participamos en festivales de verano de Navidad, la Semana Santa y la Mona, la FAYA, que tanto éxito también tiene y que cada vez congrega a más gente, que la FAYA, igual que muchas actividades, siempre hacemos también en conjunto con otros centros. Por ejemplo, colabora el CRIS, colabora la Ciencia de Discapacitados, colaboraciones con los institutos, con los centros de atención, con los centros de primaria. También participamos con muchas asociaciones, con Dacem, la EPA…, bueno, que estamos continuamente intentando siempre colaborar y que sea un trabajo de coordinación con todo. Luego, también participamos en actividades solidarias, como hemos hecho con muchas asociaciones. Y este año tenemos unas actividades complementarias que ayudan mucho, pues, al desarrollo de las personas usuarias. Gracias al Ayuntamiento también y a subvenciones, contamos con sesiones de baile urbano, mindfulness, hay teatro, musicoterapia y también servicio de podología para las personas que asisten. Y mediante, pues, todas estas actividades están integradas en los programas, por lo que se intenta es, pues, la autonomía personal, conseguir una buena autoestima de las personas atendidas y una mejoría en las relaciones interpersonales y sociales. Durante la pandemia, pues, el centro ha seguido trabajando, ¿vale?, vía telemática. Se ha apoyado y acompañado tanto a las familias como a los usuarios en todas las necesidades que han tenido. Ha sido un trabajo arduo, pero un trabajo que creo que ha dado unos buenos frutos. Y, pues, eso, para conseguir los objetivos, sobre todo, que todos estuvieran, tuvieran una estabilidad a nivel comportamental y a nivel emocional, ¿vale?, que supieran gestionar con las emociones que en estos momentos tan complicados, pues, han ido surgiendo. Desde… Bueno, el centro ha vuelto a reabrir sus puertas. Estamos trabajando ya de manera presencial con los chicos que asisten, siguiendo todas las medidas de prevención, de seguridad y de protección que marcan las autoridades sanitarias. Y con los no asistentes, por diversas causas y por muchos, pues, por eso, por el miedo a ver qué va a pasar, por la preocupación que tienen. Son personas vulnerables, son personas de alto riesgo. Con ellos se sigue llevando a cabo un seguimiento telemático. O sea, estamos, digamos, totalmente y cada día pendientes de cada situación y de cada familia y de cada persona usuaria que no asiste. Lo importante destacar, pues, es tomar conciencia y las medidas orientadas hacia la acción para mejorar la situación de dichas personas con discapacidad e intentar la igualdad de oportunidades para todos ellos. Visibilizar el trabajo que desde el centro se realiza y una mayor integración e inclusión en la sociedad, pues, es el objetivo que todos nos marcamos también. Y yo, nada, para acabar, me gustaría, pues, decir que no eres lo que logras, sino eres lo que superas. Que no nos centramos tanto en la capacidad más que en la discapacidad para seguir trabajando y para poder trabajar en ellas. Que las diferencias nos enriquecen y el respeto nos unen. Todo lo bueno empieza sin barreras y ni más ni menos. Somos personas especiales igual que todos. Y nada más. Hola a todos y a todas. Yo soy María José Pérez. Soy la coordinadora de este equipazo de personas que ha intervenido y de los compañeros y compañeras que, aunque no han intervenido, componen el equipo. Y vengo aquí a hablar de tres cosas. Una, de los servicios sociales como derecho. Otra, de los equipos que componen los servicios sociales en atención primaria y otra, a ponerle verbo a la acción que realizamos. En cuanto a los servicios sociales como derecho, es objeto de estas jornadas de visibilización explicar que los servicios sociales son la cuarta pata del estado de bienestar. Las otras tres son las pensiones, sanidad y educación. Y así como todo el mundo tiene claro, clarísimo, que la educación es un derecho, que la sanidad es un derecho y que las pensiones también son un derecho, los servicios sociales también son un derecho. Y queremos ponerlo de manifiesto porque muchas veces, por desconocimiento o incluso por reticencia, ¿no?, a que los servicios sociales estamos solamente para atender situaciones de pobreza y marginalidad. Y no es así. Estamos para intervenir con la ciudadanía, con la población en general, en cualquier situación de vulnerabilidad en la que se encuentren en cualquier momento de sus vidas. ¿Y cómo nos organizamos? Nos organizamos como equipo de intervención social primaria básica y equipo de atención primaria específica. La atención específica, en el caso nuestro, corresponde a los servicios de las dos compañeras psicólogas que acaban de intervenir, que son el CRIS y el centro ocupacional. Y la atención primaria básica se presta desde el equipo de intervención social. El equipo de intervención social lo componen las educadoras sociales, Elena y Luz, el psicólogo Juan, las trabajadoras sociales, María Ángeles, Inma, Fátima, Verónica y Sole. La unidad de igualdad, formada y compuesta por Nuria, y la unidad de asesoramiento jurídico y de apoyo administrativo. El asesoramiento jurídico se presta al equipo y corresponde a una servidora aquí presente y el apoyo administrativo lo presta nuestro recién incorporado compañero Sergi. Y, cómo no, nuestra incombustión, incombustible y veterana compañera Lola Volumar, que es la persona que ha estado en primera línea durante toda la pandemia, trabajando de lunes a domingo cogiendo el teléfono para que nadie se quedara sin atender. Cómo pensamos que así ha sido, derivando las llamadas y detectando las necesidades allí donde las hubieran. Así que, muchas gracias a ti y a todos, claro. Fuera de lo que se llama estrictamente el equipo de intervención, pero también dentro de la atención primaria, está el servicio de ayuda a domicilio municipal y el servicio de ayuda a domicilio de Consuelo y Lourdes. Y en el servicio de atención a la dependencia tenemos a Cristina y a Inma y, cuando corresponde a hacer sustituciones, también contamos con Lourdes y con Rosa. Nombro a todas las personas porque considero que tienen un alto valor profesional y que, gracias a todas estas personas a las que he nombrado, podemos, como decía al principio de mi intervención, poner verbo a la acción. ¿Y cuál es la acción de servicios sociales? Las tres Cs, que son criar, cuidar y curar. En la crianza, como decía Elena al principio, porque dando apoyo a las familias y trabajando con la infancia, porque la infancia de hoy será los adultos y las adultas de mañana. Cuidar, ¿cuidar cómo? Para tratar de que las personas, consigan su autonomía personal y no tengan que depender nunca de los servicios sociales o de los sistemas de protección, sino que consigan su autonomía por sí mismas. Y curar, curar ya ante los procesos degenerativos de salud que requieren, pues, de esas atenciones y de esa asistencia cuando las personas se enferman a lo largo de sus vidas. Esto está muy bien representado en este logo que estrenamos hoy y que nos ha regalado el ayuntamiento por sorpresa porque recoge lo que son las personas, ¿no? Pueden ser dos personas profesionales unidas de la mano trabajando en equipo, puede ser una persona profesional dando la mano a una persona necesitada de cuidados y necesitada de atención, pueden ser dos personas usuarias que se estén procurando cuidados la una a la otra o que estén constituyendo grupos de autoayuda, que en definitiva es en lo que consisten los servicios sociales, el acompañamiento social, que también realizamos a través del conductor de transporte adaptado, que es Alfred, y que acompaña a las personas usuarias a los centros y que también estaría representado, como no, en este logo dando la mano cada vez que sube o cada vez que baja una persona usuaria del servicio de transporte. Y con esto, pues, doy por finalizada mi intervención y agradezco a mi equipo todo su trabajo y todo el apoyo que se prestan entre unos y otros y que hacen posible que en servicios sociales sigamos visibilizándonos y sigamos creciendo. Muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. En primer lugar, saludar a Marisa, concejala de servicios sociales, a María José Pérez como coordinadora de servicios sociales y, como acabo de decir, en primer lugar también, aparte del saludo, pues darle las gracias a las dos y a todo el equipo de servicios sociales por la labor diaria que vienen realizando día a día. Y un agradecimiento especial por el trabajo tan intenso y tan inesperado que nos ha venido a todos, pues, debido a esta pandemia y que han sido unos meses y están siendo unos meses tan complicados. Un equipo de servicios sociales que ha estado todos los días en primera línea y, desde luego, ha sabido adaptarse en cuestión de horas, porque no hemos tenido tiempo de adaptación que nos dijeran, pues, ¿qué va a venir esto? No. Ha sido en cuestión de horas en lo que el equipo de servicios sociales que tenemos en el Ayuntamiento de Segorbe se adaptó a todas las necesidades que han surgido y han sabido hacerlo de manera sobresaliente. Reiterar que estamos orgullosos del equipo de servicios sociales. Personalmente no puedo estar más orgullosa. Y, sobre todo, lo que acabo de decir, la capacidad de adaptación, de dedicación y de profesionalidad. Decir a todos los segorbinos que pueden estar tranquilos, muy tranquilos, ante cualquier necesidad, porque, además de ser profesionales, son excelentes personas que se vuelcan para poder ayudar a cada persona en el caso que pueda surgir y que se pueda presentar. Aprovechar este momento para agradecer a tantas personas, a tantos segorbinos, que han hecho donaciones a este ayuntamiento, tanto económicas como de especie. Y, desde luego, pues, han sido la mayor parte para ayudar en esa triste pandemia y a tantas personas necesitadas que han habido en estos meses. Por supuesto, agradecer también a estas personas que hayan confiado en nosotras para poder gestionar este dinero o especies que nos han traído a este ayuntamiento y que han ayudado a tantísimas personas. También no quiero terminar sin decir que estos presupuestos que acabamos de presentar al Pleno y que estamos esperando que se puedan aprobar definitivamente, también se han preparado unas líneas de ayudas, porque estos presupuestos de este año los hemos centralizado en tres ejes fundamentales, que son todo el personal del ayuntamiento, todo el mantenimiento de ese gorbe y sus infraestructuras y, sobre todo, una cantidad de dinero importante que hemos podido recoger, cerca de 200.000 euros, para poder hacer frente a estos meses que nos vienen, que son pura incertidumbre. No sabemos a lo que nos podemos enfrentar en estos meses y, de estos presupuestos, hemos preparado una partida de 50.000 euros expresamente para servicios sociales. También es cierto que los presupuestos son vivos. En este momento tenemos esas partidas preparadas, son iniciales. Si hiciera falta modificar, por supuesto, modificaríamos, modificaríamos, porque realmente lo que a nosotros nos interesa son las personas, los segorvinos, y, desde luego, poder atender todas las necesidades que se puedan presentar. Así que, vuelvo a reiterar el agradecimiento a todo el Departamento de Servicios Sociales, a Marisa y a María José, por el trabajo que están realizando, y decir a todos los segorvinos que tenemos un gran equipo, unos grandes profesionales en el Departamento de Servicios Sociales, y que estén tranquilos, porque cualquier persona estará atendida. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!